¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Cómo es posible que Cell aún siga con vida? ¡Se supone que murió con la explosión! Pude reconstruirme desde una pequeña partícula He incrementado mis poderes y todo gracias a Goku El próximo capítulo de Dragon Ball Z será ¡Una terrible pesadilla en pleno día! ¡Esta vez me voy a vengar de la muerte de mi papá!